Mamá, mi novio es pelado. Nuestra habitual sección destinada a informar acerca de las pelucas. Concepto, objeto, ventajas, inconvenientes, dónde adquirirlas, cómo hacerlo, precios, todo. Es un informe completísimo realizado por nuestro equipo de producción. Bien. Primero, ¿dónde se venden las pelucas, doctor? Contamos con el doctor Patricio Barton, que es especialista en comercialización de pelucas. Bueno, está el Palacio de las Pelucas, hay comercios... No, tenemos una respuesta general y abarcadora. No, está, por ejemplo, una peluquería que hay en la esquina. No, son locales que se dedican exclusivamente a vender pelucas, a comunas hechas. Pero en el corte inglés, ¿hay pelucas? Sí, claro. ¿Dónde hay? No he visto. No, no, hay tiendas de postizos donde uno puede adquirir. Realmente es algo parecido al mundo casi de la ortopedia. Es donde uno puede... Son tiendas, son difíciles de ver, ya que no tienen escaparate. Cosa que está bien, porque si a uno le falta algo, lo sabe. Y usted hace llegar la peluca bien a lo profundo. Ese es un concepto del peluquerismo, o del peluquismo. Sí, del peluquismo. De nuevo, reciente. Antes la peluca era superficial. Y ahora no. Venden ya la peluca con... Raíces. No, con raíces. Con el casco. Con la tapa de los sesos. Le cambiamos a usted la mitad del cráneo. Ah, lo reemplazan rectamente. Lo reemplazan. Tapa craneana por otra peluda. Esto requiere donaciones y donantes muy generosos. Casi nadie quiere donar la tapa de los sesos y más aún si no es pelado. ¿Usted fue donante? Yo fui donante de cráneo. Es un problema sobre todo para los días de lluvia. Ya que se le inunda a uno el cerebro. Cuando empieza a llover, se le va llenando la cabeza de agua. Bueno, pero es que nosotros, discúlpeme, le damos el del pelado. El del pelado. Una cosa por otra. Es un trueque. Nosotros, buenas tardes. Disculpe que me corporea la conversación. Tenemos la empresa de pelucas más grande de España. ¿Ah, en serio? Que es como decir, la empresa de pelucas más grande de España. Bueno, sí. Es rico para la vieja. Sí, sí. Ahora, por ejemplo, uno puede elegir, por supuesto, si quiere el pelo lacio o ondulado. ¿Usted qué me recomienda? ¿Qué me hace con la cabeza? ¿Me hace que sí o que no? Nada. Nosotros hacemos un estudio de su rostro para ver qué es lo que le quiere mejor. ¿Qué pelo le aconsejamos? El pelo le conviene. Incluso está el que lo atiende, que saca de cada bolsillo un manujillo de pelos y se lo pone. ¿Qué le parece? Se muestra. No se lo muestra, se lo pone pegado ahí, saca de esto otro bolsillo. ¿Qué le parece? Pero todo el bolsillo. No, este no. Y así hasta que usted elige. Pero mire cómo es nuestra vida. Primero vamos, disculpa que me ríe Luis, que me ríe no, que me ría. Ahora, vamos por las peluquerías y compramos el pelo sobrante, el pelo que está en el piso. Cuando el tiempo estaba arriendo, ahí aparecemos nosotros. No le interesaría vender, qué sé yo. Bueno, la escena no importa. Y juntamos, tenemos un galpón muy grande y allí clasificamos. Estamos toda la noche pelo por pelo. ¡Ey, señor! ¡Qué trabajo! Tenemos un montón de compartimientos, cajoncitos. Dice, bueno, aquí rubio. 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 Pelín rojo. Rizado. Sí, rizado. Lacio. Tordillo. Canoso. Barba. Este no. Teñido. Y así. Tenemos un cajón y otros. Y después los tenemos ya todos clasificados. Hasta todo en un catálogo. No, porque no nos gustaría venderle a usted una peluca con un paisano de cada pago. Con un pelo. No, señor. Usted se va a peinar y tiene un pelo lacio, otro largo, otro corto. No es serio eso, ¿no es cierto, señor? No, la verdad que no. Porque uno, el usuario de la peluca, quiere disimular el uso de la peluca. No dice, esto es una peluca. Por eso parece que no. Ya que la peluca es cara. Nosotros tenemos el negocio y no es barata una peluca. Y mucha gente nos pide una peluca que se note. Que se note. Para poder ir diciendo... Tenemos de dos clases. Acá está la peluca. Que se notan, que son las que vendemos en este local. Y las que no se notan, que las vendemos en otra cuadra. Ahí donde dice fiambrería. ¿Cómo es que se nota que es una peluca? ¿Tiene todo el borde de la costura? Sí, así es. Y tiene una etiqueta incluso que dice peluca. Las que aplicamos por operación, que son esas. Esa no se nota. Porque no son pelucas en rigor de verdad. Nosotros le... Lo hemos contado muchas veces aquí. Hacemos una incisión. Aquí le sacamos la tapa de los sesos. Y usted la deja. No, ¿cómo la deja? La deja. La deja porque se tarda. Claro. Le dice, va a su casa tranquilamente. Le damos una gorrita. Pero una gorrita, señor. No es una boita. Porque usted ya se va a hacer el chistoso. ¿Y cómo hago con...? No, no. Le damos una especie de tapa de plástico. Una gorrita es una comodidad, ¿no? Usted se va tranquilo. No sé si tranquilo, ¿por qué? Mientras tanto, esa noche, nosotros perforamos con unos pequeños taladros la tapa de los sesos, la tapa craneana. Insertamos un pelo en cada agujerito. Se usa un nudo. Abajo. Un nudo. Un poquito, quizá, de... Fijador. De goma de pegue. Sí, de algo. Para seguridad, nada más. Bueno. ¿Me entiendes? Porque hay otro peligro también, que el pelo se te vaya para adentro. Alguna vez hemos hecho y salió a por la nariz. De modo que... Tiene una cosa buena y usted lo puede regular. Quiero pelo largo. Quiero pelo corto. Venían a quejarse a la semana. Venían unos tipos con una especie de bigote acá. ¿Qué le pasa? No, miren. Y se me está teniéndolo con la nariz. La nariz. Ahora ya tenemos... Controlado esto. Sí, sí. Al otro día viene usted. Le ponemos la peluca tranquilamente. La peluca junto con... Con la capa... Con su soporte óseo. Sí. Bueno, usted se va tranquilamente. No sé si tranquilamente. Me parece que... Bueno. Puede suceder algún desajuste. Sí, sí. Ahí hay rechazo a veces, un poquito. A veces el rechazo de su familia. Claro. De sus novias. Claro. O también que se le... Se le desajuste. Se la pone al revés. Claro. Pero no tienen ese cuidado de ver qué parte de adelante y cuál de atrás. Hay gente que no sabe, amor. Sí, tiene una forma. Usted ve que la cabeza tiene como forma de huevo. Para usted. Las dos puntas del huevo. Por ahí. Nosotros operamos a oscuras, básicamente. Es también sorpresa para nosotros como queda al final. Y vamos tanteando, intentándonos. Aquí debe haber un flequillo. Esto seguro que es una nuca. Claro. Bueno, pero me imagino que todo eso lo tienen que medir. Y ver... No. No, usted me hace gestos desde... El sujeto firma un formulario. Al principio, donde... Porque después vienen... Claro. Voy a hacer un juicio porque no me gusta cómo me quedó la raya. No, no es cómo me quedó la raya, señor. Es cómo me quedó la junta, quizá, del cráneo. Hay otra cosa. A veces, muy a veces, no juntamos pelo en el piso de las peluquerías, sino... Que lo compramos especialmente. Ah, bueno. Por donantes. Usted ve a una persona... No le compramos... Todo. Todo. La tapa del cráneo, no. Le compramos el pelo. Corte ese pelo. Con ese pelo le hacemos la operación a usted. Ah, mire. Y usted va por la calle. Cuando ve a alguien que tiene un pelo que le gusta... Que le gusta. No le pregunta al tipo porque creo que usted es enojoso. Sí, no dice. Y que nos dice a nosotros. Mira, me gusta el pelo de ella. Nosotros vamos... Ya tenemos un equipo de personas. Ah, y van y le dicen... No, no le dicen. ¿Cómo encargan el pelo? Bueno, van por la noche. Claro. Primero bien. Primero hablando bien. Vente acostumbrada a hablar bien con la gente. Mirá. Sabés que tengo la mano. Es esta. No sé, bueno. No sé qué le dicen. Ah, bueno, pero le... Pero le dicen, mirá. Vuelven con el pelo. Queremos comprar tu pelo. Sí. Primero le habla bien. Lo donaste, te damos dos euros a cambio. En el caso de las mujeres, a veces tenemos seductores profesionales... Sí. ...que la engañan a la mujer. Le prometen casamiento... Sí. Y como prueba de amor, le reclaman que ella les regale un mechón. Sí. Un mechón primero y otro después y así. Cuando quieran correr, se han hecho con toda la cabecera. Y es entonces cuando le dicen, ya no te amo. Adiós. Nos traen el pelo a nosotros y le pagamos 100 euros. También, si se ponen muy duros, tenemos motochorros que roban el pelo directamente. De arrebato. De arrebato, como quieran decir. Pero de arrebato, pero sale... Está pegado el pelo de la gente. Está de bien en todo. Si tira bien, no hay pelo que aguante. Lo dice usted que viene a comer una peluca. Ahora, ya que usted introdujo el tema de la delincuencia, Lisa y Yana... Yo no introduje nada. No. Esas son habilidades especiales. Usted sabe que los investigadores de la policía, para investigar un crimen, un delito... Cuando encuentran un pelo, es una evidencia que es analizada... De un crimen. No, de un crimen no. Ah, no. Menos mal. Si no, la peluca. Depende. Si se dan una escena del crimen, podría llegar a ser el autor del crimen. Y ahí está el ADN. ¿A dónde la persona? En el pelo. En el pelo. En el pelo. A mí me dijeron que en el pelo te agarra todo un ADN, que en cualquier momento te meten 20 años preso. No, no es así, señor. ¿Cómo es? Digo, pero ¿qué seguridad tengo yo de que no me pone una peluca de un criminal? Ah, es verdad. Tiene razón. Sí. Sucede muchas veces. ¿Y voy preso después porque hay un pelo de este sujeto? El pelo... No hay dos personas que tengan un pelo igual. Bueno. Hay en algunos países donde en vez de las impresiones digitales o el semblante o lo que sea, basta con mostrar un pelo. ¿Un pelo? O dos, bueno, ¿cómo identificación? Vas al banco a retirar dinero, por ahí te olvidaste el documento o lo que sea, y dice miren, me olvidé el documento pero me arranqué estos pelos, por favor, fíjese, bueno, muy bien. Un escáner, vale, claro. Sí, lo ha dicho. Patricio Barton. ¿Y está registrado? Páguele, páguele. Culpable. Está registrado el color de su pelo, el olor también de su pelo. Tienen perros que te huelen el pelo. ¿Cómo es el olor a pelo? Eso empezó en Japón. ¿Ah, en Japón? En Japón la policía tiene perros que se pasan oliendo pelos y de este modo capturan a todos los delincuentes. Me explicaba el jefe de la policía japonesa, el año pasado que estuvo en ocasión de tratarlo, el señor Taroto. Sí. Me explicaba que hay un porcentaje de crímenes descubiertos que alcanza al 130%. ¿Cómo puede ser, señor? Hay gente inocente presa. Sí, es cierto. Bueno, nadie es perfecto, señor. Y todo por los pelos. Veamos como reserva, como vacá. Sí, claro. Y todo gracias a quien es el mejor amigo del hombre, que es el delincuente o el perro. El perro olfatea, dice usted. En los restaurantes. Si usted, si quieren saber si es suya la tarjeta, que lo disfrute, se arranca y dice, por favor, dice el mozo, ¿no? Sí. ¿Sería tan malo arrancarse un pelo? Gracias. No, señor, estamos comiendo. Incluso en el mismo restaurante, si hay un pelo en la sopa. Claro. Le dicen de quién es perfecto. Ya te apaga, dice el mozo. Bueno, ¿y qué peluca quería usted? Bueno, quiero algo... ¿Va a ser para aquí en Madrid? Sí, claro. Sabrá usted que aquí en Madrid las aceras van a velocidades descomunales, y a sus escaleras automáticas también. ¿Necesita usted una peluca que bien se fije? No, me imagino que tendrán esa seguridad. Bueno. Las hay de rosca. A rosca. A rosca, efectivamente. Si no quiere invertir tanto como en una tapa de cráneo nuevo, bien, tenemos una peluca que usted hace así. Y como si se peinara el flequillo igual, y ya la van roscando a la cabeza, y se le va quedando... ¿Y cómo me marcan los surcos en la cabeza, digamos, en la cabeza pelada, para que la rosca? Con este, disculpe que lo llame así, con este macho. Ah. No, me parece muy invasivo, casi más que el que me dijo usted que le sacan la tapa de los sesos. ¿Quiere ver el catálogo? Por favor, a ver los colores. Tenemos, esta es la 123 suspiro de monja. Ah, mire. A usted por la edad le quedaría bien. El modelo Tordillo le quedaría bien. Ajá, ahí está, Tordillo. Aquí está. El peludo. Ah, bueno. El asiento 45. No, ¿y se puede pedir de dos? ¿De dos qué? De dos sabores. De 123 y 145. Ah, sí, sí, tenemos suspiro de monja peludo. Ah, bueno. Usted lo va a querer... Para un mechón. ¿Lo va a querer solo para la cabeza o quiere acompañamiento de bigote y barba? Lo tenemos también. Ah, también tiene. Se cuando se meten por los dos lados y se anudan en el medio, claro. Bueno, sí, algo que... Pero que haga juego, ¿no es cierto? Igual no. En algunos países donde hay crisis, la gente vende el pelo. Sí, señor. Vende el pelo para... Qué tristeza. ...hacer pelucas. Y cada vez más seguido. Sí. Porque hay gente que trabaja de hacerse crecer el pelo para venderlo. ¿Y cómo trabaja para hacerse chastro? Y que se pone toda clase de shampoo, qué sé yo, va el doctor Cordero, esas cosas. Pero le sale más caro eso que... Claro, bueno, te crece mucho el pelo, la vendes. Pero lo que es triste, nosotros lo sabemos porque compramos pelo, ¿no? Primero lo venden todos los años, después cada seis meses. Y ahora estamos comprando en países con dificultades económicas mire, unas pelucas de un centímetro. Ah, sí, claro. Y dice, mire lo que es esto. Y eso es... Parece... Un kilo. Sí, señor, un kilo. Es el corte de conscripto. Parece... Y es... Es para echar a las tortas. Ah, el azúcar impalpable. Es eso. No, no. Eso que dice usted es caspa. Ah, señor. Le entregamos a cada comprador un salle. Un bolsillo de caspa. Eso es gratuito, es una gentileza. Pero déjelo, ¿para qué la quiero? Es una gentileza de la casa. El único problema que no tenía era ese y ahora me lo llevo. Sí. Muy bien, ya visto que nuestro servicio es completo. Bueno, sí, quizás haga la intervención. Me parece que lo más seguro al fin y al cabo es la intervención. ¿Y a usted cómo se le cayó el pelo? Ah, eso es hipotáneo. Y mire, no puedo ver dónde se le cayó. No, porque eso va a sucederlo. Sucede de acuerdo. Ese sería otro precio. Si usted fuera recogiendo puntualmente los pelos que se le van cayendo a lo largo del tiempo y nos los trajera, podríamos hacerle un descuento y hasta del 11%. Sí. No, uno no se da cuenta si se pasa a la mano. Ah, esa es una mala costumbre. Muchas calvicies, alopecías, como le va a decir, comienzan pasándose uno la mano por el cabello. Claro, gente contiene la mano una, dos, tres, cinco veces, pelado. No, bueno, me parece un poco exagerado. Y usted sabe el 76% de los hombres que han sido abandonados por una dama es porque se han quedado pelados. Usted dice que a base de mesarse. Sí, claro, pasarse los dedos así y dice, ¿por qué me dejó? ¿por qué me dejó? Ya está, cuando querés acordar... A la mujer no le gusta el pelado. No. No, no. No le gusta. Se lo digo por experiencia. Y muchas veces las calvicies sobrevienen por un susto. Es verdad eso. Una sorpresa intelectual. Algo muy... Algo súbito. Justamente yo tuve esa desgracia. De acuerdo. Cierta noche iba a visitar a mi amada. Sí. Recibió un susto. ¿Qué le pasó? Iba caminando por la velera y un perro apareció de golpe en la puerta y me asusté. ¿Perdió ahí el pelo? Muchísimo. Tremendo. Yo no me di cuenta que se me había caído el pelo. Solo estaba un poco agitado. Bueno, toqué el timbre de la puerta de la casa de mi amada. Ella al principio no se dio cuenta porque no me mira mucho. Y bueno, le propuse pasar a las habitaciones directamente para dar rienda suelta a nuestra lujuria. Bueno, sí. Y ella sin mirarme accedió a mitad por hábito. Dice, bueno, está bien. Ya, ve empezando tú que yo ya llego. Las maniobras de aproximación curiosas que yo ya llego. Y al rato aparece, bueno, dice, ¿por dónde vas? ¿Por dónde vas, señor? Digo, bueno, ¿por dónde te amo y esas cosas? Aguanta. Entonces, me tomó en sus brazos, me miró, dijo, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es usted? Claro. Ah, le dije, muy contento, por fin un juego previo. Le dije, soy superman. Estás pelado, estás pelado, no es un juego, no es un juego, estás pelado, estás pelado, no es un juego, no es un juego. Todo lo repetía. Sí. Salí corriendo, me miré en el espejo y... Otro susto. Otro susto más. El poco pelo que me quedaba encaneció. Y volví y estaba ella ya vestida y con mi abrigo y mi sombrero. Me dijo, te marchas, ¿no? Y le dije, me voy, pero ¿por qué? ¿Por qué? Quiero quedar. claro, yo le dije, no, no, no voy a sentar tener amores con un pelado. ¿Qué va a decir la gente? ¿Cómo es que va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente? ¿Y qué? ¿A usted le gustaría andar con un pelado? No, a mí no, señor. Ahí te quiero ver qué va a decir la gente. Claro. Y después, ¿la volvió a ver alguna vez? ¿Se la volvió a cruzar esa dama? No. ¿Estás seguro? No, no, no. No. ¿Una manera de recuperar su amor? Sí, claro. Me compré una peluca aquí mismo y la fui a buscar pero ella se había mudado. Se había mudado. Se había mudado y... ¿No pudo encontrarla? No, no la pude encontrar, incluso ella me mandó una carta que decía no me busques. Ah, pelado. ¿Esa peluca que lleva usted le sienta... No es que... Yo no voy a decir que no le siente bien. Déjalo que se lo diga yo. Dígaselo usted. Que no te sienta bien. Luego, yo le recomiendo a lo mejor buscar a esta mujer y esperarla agazapado en la noche. Y cuando escuche usted los pasitos en lontananza sale y le hace ¡Wow, wow, 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 wow! Y quizá, a lo mejor por ahí ella pierde el pelo. Ahí está. ¡Qué bien! Y entonces, ahí aparezco yo. Cuando ella sollozante y pelada se vaya incorporando, aparezco yo en el medio de la calle con las manos en los coches. Con esa peluca que le vemos a usted ahora. No es un juego, no es un juego. Ahí está. De modo que has probado tu propia medicina. Se tornan las tornas. Sí. Le digo algunas frases así de superioridad. Jeje, por ejemplo. No se me ocurre ninguna buena. Quien te ha visto y quien te ve es buenísima. No, es pésima. Yo, con razón. Ahora, ¿qué quiero yo? ¿Recuperarla para amarla o simplemente vengarse? Darle pifia y venganza. Eso es venganza. Plantea un problema esto y yo se lo digo como vendedor de pelucas pero también un poco como psicólogo. ¿Usted quiere recuperarla o quiere recuperar la persona en sí o a la persona a la que usted amó? Porque usted la amó con pelo y solo va a poder recuperar sin pelo. No, entonces no me gusta nada la situación que usted me acaba de plantear. Porque a mí me gustaba con pelo. La verdad que a mí las mujeres en general nadie puede decir que esta calva no la he de tocar. No, señor presidente. Pero en general me gustan con pelo. Con pelo. Ah, sí, sí, sí. Yo voy a un baile por ejemplo y me doy cuenta de enseguida me fijo en las con pelo. Bueno, o sea, está bien. No sé, doctor, ya que usted es psicólogo, si esta tiene alguna explicación en la niñez. ¿Qué es lo que significa? Usted está buscando a su madre y huyendo de su padre. Ah, así fue toda mi infancia. Sí. Pues ese es el significado. Bueno. Sin embargo, sin embargo, para superar su trauma, a lo mejor debería probar ¿qué? con una calva. Con una mujer, yo le puedo presentar a una bellísima irlandesa de 89 años que es completamente calva. No, ahí el problema no sería la calvicie. Sino la nacionalidad. Claro. Me doy cuenta que yo al entrar a los bailes rehúyo a las irlandesas. Bien. Bueno, las pelucas. ¿Qué le damos? Le hemos hecho una presentación muy completa. ¿Qué se va a llevar? Creo que me voy a llevar a la de los rulos. Justo esa. Para los rulos. Por un poquito más la tiene con trenzas. Sí. A usted por su cara de hombre preocupado le quedaría bien esta de canas verdes. No, no, no. Me gusta la enrolada para hacer algo diferente. Muy bien. No sé si la intervención la hacen en un quirófano. Tengo que trasladarme a un hospital. Señor, por favor. Aquí mismo. Ahí atrás. Ahí atrás. Está lleno de pelo. Está toda la mesa. ¿De qué quiere que esté lleno? No, bueno, pero me parece... Una casa de pelucas. Ahora que lo limpiamos. Nosotros ya estamos acostumbrados. Incluso yo fui al médico la otra vez que tengo algún problema en respirar. En la respirada. Sí. Me dijo que tengo los pulmones peludos. Y claro, usted se habrá aspirado tanto pelo que le quedó se le acudir. Eso lo dije yo. Sí. ¿Y qué va a ser? Porque peligrosos. Hacemos como los gatos. De vez en cuando sacamos una bola de pelo. No, pero la mayoría de los que trabajan en peluquerías, en fábricas de pelucas, tenemos como los mineros una vida corta. Una vida corta porque poco a poco usted no va respirando bien. Vamos, vivimos... Poco. Es el precio de la vocación, señor. Claro. 19. 20. ¿20 años? Sí, señor. Pero discúlpeme, usted es de... No sé, me parece que... Yo estoy así justamente porque es un trabajo que... 24 años, tiene salud. Tengo 24. Ah, no, le doy un poquito más. Ah, 24 y medio, sí. 27. Yo tengo 79 pero empecé la profesión ya tarde. Yo tengo 16. 16. Sí. Es que el pelo en los pulmones es lo que hay. Ah, eso te hace pésimo. Pero bueno, no tenemos por qué contar... No, no, me da un poco melancólico. Usted piensa que para despertar su piedad y cobrarle unos euros de marca. Es cierto. ¿Cuánto cuesta esto? Esa peso. Es un tema de 27. Por empezar, son 100 euros de matrícula, ¿no? ¿Matrícula de qué? Otro 100 por la consulta. Ustedes tienen matrícula. 300 de consulta, 19.000 euros. La consulta no se la cobra. No, discúlpenme, pero me parece una cifra exorbitante. Yo no, por 19.000 euros. Sí. ¿Qué les hizo perder tiempo? No, no, no le hago perder tiempo, miren. Mira toda la gente que está en este momento. ¿Todos ellos? Desesperada, apurada e indignada. Todos teníamos para hacer el turno. No, no, tranquilo. Todos pelados, miren. Hay algunos más apurados que otros, pero no quiero señalar. Bueno, escúcheme, tengo 800 pesos. 800 pesos. constante y sonante, nada de... Sí, vamos, vamos. Sí, sí. ¿Vos mi tarjeta de crédito no tiene? No. Sí, tengo, pero usted trabaja con tarjeta. Sí, trabajo con tarjeta. Bueno, sí lo hace. ¿Tiene documento? A ver. Sí lo hace. A ver. Este no tiene un pedo de sonso, sí. Ah, esto, tengo un carnet, no sirve, no sirve. Está muy bien, le voy a... Vamos a ir un momentito a nuestro despacho. Vamos al despacho, vamos, fíjense. A este, a este secreto lo podemos estimar para hacer una cosa. Momento que vamos a tener una conversación. Sí. Allá afuera. Tenemos un fe. Deberíamos asaltarlo. Deberíamos sacarle todo lo que tiene y sentarlo a la casa diciendo lo que fue la operación, vamos. ¿Por qué no lo asaltamos? Porque habrá de saberse que somos asaltados. Sí, vamos, una buena vez. Ustedes se preguntarán por qué lo digo si es que nosotros ya lo sabemos. Es una exigencia teatral. Claro. Comenzaré de nuevo. Jeje. Ninguno sospecha que en realidad bajo esta tapadera de la fábrica de pelucas se esconden tres criminales de los peores del mundo. Sí, somos ladrones. Asaltemos a este, pero asaltémoslo sin que él se dé cuenta. Muy bien, muy bien. Ya entendí. Adelante. Adelante. Podemos comenzar entonces con la intervención. la de rulos, la de rulos le dije. De ese vuelta, la de rulos le dije. Sí, sí. Estén tranquilos. La de rulos. Sí, sí. Un momento, desculpe un momentito. Un momentito, un momentito. ¿Quién lo asalta? ¿Quién lo asalta? Sí, precisamente vamos a comenzar ahora mismo con la intervención. Bueno, basta ya de farsa. Sí, que se acueste aquí. ¿De qué farsa? Acá ve que es esto que tengo en la mano. ¿Eso? Sí. No, lo otro. No, en esta. Ah. Yo veo todos los pelos por todas partes. Sin embargo, sí. Ahora, ahora, ahora sí. Esto. Un, sí. Un. Usted ha visto bien, se trata ni más ni menos que de un... Y adivina qué vamos a hacer con el... Bueno, general se usa... En general y en particular se usa para... Así que no perdamos más tiempo porque ya es hora de darle uso a este... Así que denos toda la... Y no tiene que... No hay que hacerse el vivo que no tenemos un pelo de tontos aquí en esta. Bueno, creo que no es momento para... Lo es. Sí. Siempre es momento para... que se ha perdido el niño. No. Muy bien. Ponga dinero sobre la mesa. El dinero, todo, todo. Las monedas también. Los pelos puede quedárselos. Sí, es poco lo que tengo. Y ahora márchese y no peque más. ¿Cómo no peque más? Sí. Váyase. Lo dejamos pelado finalmente. Váyase, por favor. Váyase. Adiós. 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 Ah. Otro éxito. Una vez más ha triunfado el bien. Pauza. Pauza.